Bueno, tenemos aquí ocho compases, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a poner la barra de repetición. Barra de repetición, la ponemos. ¿Qué pasa? Cuando lleguemos aquí, ya vamos a volver a repetir. Y ahora vamos a poner la partitura en modo página para hacerla un poquito más grande. O sea, vamos a bajar esta parte, la vamos a bajar, vamos a ver si nos sale bien, dale. Entonces, ahora, partitura, la vamos a poner normal. Así se verá aquí. Vamos a empequeñecer un poco. Bueno, entonces, como hemos visto, la nota do, la nota re y la nota mi. La nota do, octava. Vamos a poner blancas. La nota do, tres. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Vamos a ver, ahora vamos a poner a ciento cincuenta. Bien, ciento cincuenta. Do. Entonces, tenemos la nota do. Vamos a repetir. La nota re. Vamos a ver la nota re. Quinto traste en la quinta cuerda. Pero yo quiero hacerlo... Vamos a ver. No, sería... Ahora, vamos a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Aquí. Cero. Y este lo vamos a borrar. Otra posibilidad. Otra posibilidad. Cero. Bueno, vamos a borrarlo y lo vamos a hacer bien. Do. La nota re. La nota re. Eso es. Entonces, la nota re la tenemos en la cuarta cuerda cero. Vamos a volver a poner la nota re. E. Nos pone cinco porque está en el quinto traste. Es la cuarta al aire. Re. Pero lo vamos a poner aquí. A. Re significa así, cambiar. Y ahora, la nota mi. Que vamos a ponerla. Mi. Mi. Do. Do. Re. Re. Mi. Y ahora, la nota do octava. La tenemos aquí. Y vamos a ponerla aquí. No. Para cambiarla, vamos a hacerla aquí. Cinco. Eso es. Entonces, ya lo hemos cambiado. Dos posiciones. En la segunda cuerda, traste uno. Tercera cuerda, traste cinco. Y ahora vamos a poner el fa. Fa. Bien. Fa. Fa. Do. Re. Mi. Do. Do en otra posición. Y fa, fa. Vamos a hacer mi. 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 Re. Re. Y do. Do. En el piano serían. Do. Octava. Fa. 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 Y aquí sonaría. O sonará. Fa. 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 Mi. Re. Re. Do. 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 Se repite. Fa. Fa. Mi. Mi. Re. Re. Do. Do. Bueno, las do re mi fa y do en octavo Posición en la guitarra, tablatura